Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia Porque fumar la granja de verdad no es un crimen, soy perseguido sin explicación Destruida mi puerta y destrozada mi huerta, llevado a la cárcel sin razón Solo siete plantitas había en mi jardín, expliqué al oficial en la guardia Él se reía y me ponía las esposas mientras decía, muchacho esto no es Jamaica Cuatro días, cinco noches me pasé encarcelado, sin entender tan grande injusticia Roque allá, fuera mi abogado, mientras cantaba la libertad de la que me habían despojado Es que yo no quiero comprar, yo solo quiero cultivar Pa' descansar de la tranza, para tomar mi distancia Del agobiante cadena y del infierno las penas Y solo gastar mi tiempo, viendo como de la tierra crece mi alimento Solo me resta decir Cultiva tu mente y la tierra Cultiva tu mente y la tierra Cultiva tu mente y la tierra Yo planto porque yo quiero mucha inspiración Yo planto porque esa es mi misión Yo fumo marihuana para combatir la depresión Yo alzo mi bandera y grito Yo planto, comienza el día y levanto Los frutos llenos da la luz del sol Autocultivo, es la propuesta y camino Para lograr real independencia Yo planto, con voz de la madre Yo planto, con voz de la madre Yo planto, con voz de la madre Usa me monta ganja ina mi system Poopa and the sheriff Flamin a beef It takes a better trick to mash up Carnal Schengen So me go round the road block Can't walk away from Gunseng Yo qui que pass the wheat Come me no one waste my time Cause me love me green stash I'm committing a crime They'm not going bar a scoop I'm put my face on prime time I'm the top with minister No me no go resign Cultiva esa ganja florsativa Si señor Cultiva libertad Pues es un bien superior As que la vida en este mundo Cresca Agricultura rasta planta perfecta Mi ser Regue la matita cuando es de mañanita Como hacía el rey salomón a la tierra Diga una plegaria porque siempre necesaria Y a la pachamama haga una ofrenda En este mundo encadenado en que se vive Que cada quien sea al final quien decide Liberación Alboros y en conexión Y desde Chile con la vibra Aquí que neira No sé Yo planto Comienza el día y levanto Los frutos llenos da la luz del sol Autocultivo Es la propuesta y camino Para lograr real independencia Oh, para lograr real importa Ganso 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 committed 12 Enrique Fresh el imo S Va